Bien, así se ve normal, y así se ve con el, con la película el polarizado. Ok muñecos, vean, en sí son pocas cosas las que se utilizan, como es un jalón, lo saco de en medio hacia afuera, de en medio hacia afuera. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chais Performance, espero y estén muy bien. Bien, como ya lo vieron en el título, está de vuelta el BMW, ya está reparado, todavía faltan algunos detalles, pero se los quería mostrar. En Instagram me preguntaron mucho por el auto, la neta, la neta, ya quedó, faltan detallitos. Eso es una, la otra es que le vamos a cambiar la película antiasalto, hoy lo van a ver, no les quiero hacer el video tan largo, pero les voy a enseñar con un cristal cómo se hace, para que ustedes lo puedan hacer. Y la otra también es que vamos a traer el nuevo proyecto al canal. La neta, la neta, espero y les guste. Bueno, vamos, es un decir, voy a ir por el proyecto. En esta semana estaré avisándoles por Instagram cómo se va a poner toda esta situación. Está chida la nave, está padre la nave. Se va a poner bueno, la neta se va a poner chido y espero y les guste. Lo vamos a armar entre todos nosotros. Voy a aceptar sugerencias, ideas de qué hacerle a la nave. Por lo mientras, vamos a ver el BMW. Ahorita está un poquito tierroso. Mientras les grabo, les voy a ir comentando qué show. Vamos a ver el video. Bueno, pues aquí está el BMW. Está un poco sucio porque vean, ha estado las lluvias y los climas súper extraños. Sol, lluvia, viento, de todo está a la orden. Ahora, vean, ¿por qué voy a hacer este video? Porque ya el BMW, ya la película que tiene, ya está muy transparentosa, se puede decir. Ya no se ve en la mañana, pues se alcanza a verlo de adentro. En sí era negra, era una película totalmente... Vean. Ahorita ya se la vamos a quitar. Yo le iba a poner, yo le quería poner una azul, pero bueno, por cuestiones de que les quiero enseñar cómo se pone la película y seguir haciéndoles contenido de tutoriales, pues vamos a hacerlo ahorita. Aquí está, los que vieron en el video pasado, lo que ahora sí que valga la redundancia, lo que pasó. Tuve un accidente con una combi, llegó y achicharronó todo esto. La cajuela, literal, quedó inservible. La cajuela ahí la tengo, ahorita se las voy a enseñar. Falta pulirlo, falta darle una buena pulida. Ya que ya secó ahorita, lo vamos a lijar y lo vamos a pulir completo. Vuelvo a lo mismo. La neta, la neta, yo había pensado en ya venderlo. Dije, ya lo vendemos, ya le damos vuelta a la página, pero la neta, la neta, pues vamos a llegar hasta el final, como lo tenemos visualizado, lo vamos a terminar. La neta, si ustedes lo hubieran visto cuando yo lo compré, nada que ver. Voy a buscar algunas fotos, si las tengo, se las pondré aquí y si no, en Instagram, las subiré. Pero nada que ver como ahorita está este coche. Ya se le invirtió un buen de tiempo y dinero y esta última vez del accidente lo iba a dejar. Lo iba a dejar, dije, ya, ya por la paz, lo vendo o otra cosa, pero la neta no, no soy de esa mentalidad. Vamos a darle, vamos a terminarlo. Tiene potencial el BME, o sea, la neta, para los que ya me siguen de buen rato, saben todo lo que le he hecho a este coche. Saben la historia que después en otros videos les contaré. Pero, acá estamos armando un motor, perdón por el desorden. Aquí está la cajuela, pero vean, quedó achichagadísima. Pero, vamos a hacer el tutorial de la película, ya lo vieron. Quería la neta porque en Instagram, si es cuando me preguntan un poquito más, quería que lo vieran, ya quedó chidito. Quedaron las líneas bien, vean. Original, vean, todo originalito. Quedó otra vez bien. Entonces, vamos a seguirle dando. Ahorita, vamos a quitar lo que es la película, la película de esta puerta y le vamos a poner la nueva, ¿vale? Entonces, déjenme levantarle el cristal de una vez. Igual ya estoy terminando lo de aquí, todo lo eléctrico. Los que saben, este auto era automático, ya es estándar. Y, denme un segundo, vamos a quitar esto. Vean, muñecos, yo ya le quité. Yo casi siempre trato de que salga completo la película o el polarizado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de estar arrancando pedacito tras pedacito luego es bien tardado. Eso es una. Y la otra, la otra, muñecos, a mí, yo que tengo el chance, a mí sí me gusta quitar las tapas. Lógicamente, hay veces que no es como que muy factible o no por tiempos o no le remunera desarmar. A mí sí me late desarmar porque llego hasta abajo y el polarizado queda bien abajo, ¿no? O la película, en este caso, lo que vayan a instalar. Vean, como esto no se veía. Y ahorita con cuidado lo estamos sacando. Bien. Ya vieron. Entonces, a mí, en estos casos, la neta sí me gusta desarmar. Ya salió todo. Sí me gusta desarmar lo que es las tapas para que quede bien, bien metido el polarizado, la película. Porque hay veces que ustedes lo bajan o lo levantan y tienen problemas de que se arranque. Entonces, ya abriéndolo, quitándolo. Ahora, ¿qué sigue después de aquí? Es limpiar bien el cristal. Es facilísimo. Un atomizador. Vamos a ver lo que se van a instalar. Ok, muñecos. Vean. En sí son pocas cosas las que se utilizan. Es fácil. Solo que deben de tener un poquito de práctica. Pero, pues lo tienen que hacer, si no, ¿cuándo van a aprender? Yo aquí ya limpie el cristal. Por adentro ya lo limpie muy bien. Bien, ahorita lo que les voy a enseñar es... No se alcanza a ver muy bien por la... No, sí, cómo no. Vean, yo ya lo limpie bien. ¿Vale? Ahorita lo que voy a hacer es tomar la medida del... Lo que voy a utilizar de la película. Voy a tomar primero la medida. Ya que la tome, saco esta figura. Esta. Y ya lo instalamos. Pero primero saquen la medida del cristal. Siempre tomando en cuenta estas uñitas. Que quedan aquí escondidas en el cristal. ¿Por qué? Que luego les va a quedar más cortito. Si ustedes no sacan bien la medida, les va a quedar más corto el papel, el polarizado. Entonces, pues se va a ver la luz. Yo he visto que así los dejan. A mí la neta no me late. Entonces, sacamos la medida. Sacamos la medida de este. Lo cortamos. Y de ahí lo pasamos al cristal. Yo lo hago así. Hay gente que le pasa la pistola de calor. También la tenemos. Le pasa la pistola de calor como para que se amolde y haga la figura. Si es un cristal curvo como el de adelante o el de atrás, sí se hace. ¿Para qué? Para que tome bien la figura. En este caso, yo no le veo hacerlo así. No tiene caso a sacar la pistola para hacerlo. Pero si ustedes creen que es necesario, lo pueden hacer. Lógicamente, eso nada más es para darle figura al plástico. A este papel. Entonces, vamos a cortar. Pues yo ya corté el papel. Ya me adelanté un poquito. Si ven aquí, ya quedó en la mera línea, en el mero ras del vidrio. Ahorita les voy a mostrar todo el papel o polarizado o la mayoría de viniles que son como cromos que se pueden rayar. Traen una capita protectora como esta. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago, le aplico, puede ser pura agua o agua con champú. Yo le aplico un poquito con champú. Poquito, no mucho, porque si le echan, se pasan del champú, ya no pega. O se les va a estar despegando o se les va a hacer burbujas. Entonces, yo lo que hago, aplico en todo, en todo el papel abundante. Y, ya que lo voy a despegar, ya que lo voy a despegar, lo despego, y le aplico igual aquí adentro. ¿Para qué? Para que a la hora que yo lo pase para allá adentro, no tenga problemas de poderlo mover y dejarlo a la mera línea que se ve aquí. ¿Ok? Entonces, recuerden que como vayan quitando el protector, a mí me cuesta un poquito de trabajo, porque pues estoy grabando y enseñándoles, ¿no? Le tienen que echar el agua con champú abundante, abundante, a todo el papel, ¿no? A todo el polarizado. Ya que está así, ahorita lo que van a hacer, lo van a volver a poner en su lugar. Así. ¿Ok? Lo van a poner en su lugar otra vez. Lo van a acomodar lo mejor posible que quede. El papel. Y lo van a despegar con lo negro y ahora lo van a pegar por adentro. Ok. Ustedes ya pegaron la parte que trae aquí. Ustedes van a ir despegando este, ¿no? Ya lo quitan. Yo ya pegué una parte al cristal. Ahorita les voy a hacer el ejemplo de cómo la cuña la tienen que mover. A ver. Yo empiezo. Ya lo quito todo. Ya está pegado en el cristal. Y le aplico todavía un poco más de agua con champú. Vean. Recuerden que lleva a un lado el papel, ¿eh? O sea, el plástico que es para polarizar. Trae el pegamento. ¿Vale? Entonces le aplican, le aplican bastante. Y yo lo hago de un jalón. ¿Cómo es un jalón? Lo saco de en medio hacia afuera. De en medio hacia afuera. Y así, y así afuera. Todo hacia afuera. De en medio hacia afuera. Nunca de adentro hacia afuera. No porque, de adentro hacia el medio nunca porque el agua la van a meter. Así. Todo de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ahí se oyó como todavía el papel está pegando. Entonces, todo de adentro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Todo. Vean. Así les va a quedar bien pegado. Y aparte, van con la seguridad de que les va a durar mucho tiempo. Sin hacerse burbujas y nada. Si ven, yo sí desarmé la puerta. Porque a mí sí me gusta que el polarizado quede hasta acá adentro. Hay veces que no queda. Entonces, sí es mejor desarmar. Entonces, ahorita yo todavía le doy varias pasadas. Nada más que pues les adelanto el video. Y lo limpio y ahorita ven cómo queda. Miren, la neta, la neta. Sí se ve bien. Sí se ve la diferencia. De el que traía. Vean, ahí todavía se alcanza a ver el interior. ¿Ya vieron? Y acá pues no se ve nada. Sí quedó bien oscuro. Tototote. Me gustó, me gustó. Fíjense que se lo vamos a poner a todo. Todavía tenemos un buen de material. Para que quede. Igual le vamos a poner al delantero. Le vamos a poner a todos los cristales. Lógicamente, ahorita no se los dejo en el video. Porque sería un video de como de una hora. Y pues no le veo el caso. El caso era que ustedes aprendan a hacerlo. Al final utilicé un poco la pistola de calor. Por unas arruguitas que le quedaban. Pero fueron muy mínimas. Ustedes lo pueden intentar sin la pistola. Si la tienen, pues qué mejor. La neta. Pero, sí me gustó. Sí me gustó cómo quedó. Ahorita vamos a empezar con este. Y hay que quitarle el anterior. Para que quede bien limpio los cristales. E instalarlo. Muñecos. Antes de terminar el video. Vean. Le puse el de aquí. El del parabrisas. El de acá. Todavía me faltaron los demás. Pero, ¿qué creen? Vean. Así se ve. Normal. Y así se ve. Con el. Con la película. El polarizado. Ah, yo creo que sí se lo voy a quitar. Ah, yo creo que sí se lo quito, muñecos. Porque la neta. La neta. Está bien negro esto. Me pasé. Soy bien. Bien exagerado. Siempre la neta. Y de ahora no puedo meter la visión por venir grabando. Vean. No, sí me mame. Nada más era eso. Bye. Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda, muñeco. Si tienes en algo que yo te pueda ayudar para tu proyecto o tu nave. Mándamelo a Instagram. Que ahí siempre te contesto. Más rápido que aquí en YouTube. Te mando un fuerte abrazo. Y mis mejores vibras. Bye. Bye.